Me diréis que es una forma un poco rara de grabar, ¿no? Bueno, llevo, perdonad, estoy con el móvil en la cama, estoy tratándome una afección que tengo, intestinal, que bueno, me tendrá, tengo días que estoy mejor y otros días que estoy peor. Sí que es cierto que, bueno, hoy en la cara no llevo nada de maquillaje. Me pongo el protector labial, que es una crema de cacao con color. Pero hay algo que quiero que quede bien claro. Mirad, yo gesticulo muchísimo. ¿No oís? No tengo que demostrar nada. En mi frente, resulta que es que yo nunca he tenido arrugas. Es decir, yo me he hecho muchísimos masajes y demás, pero es que nunca, nunca, nunca he tenido arrugas, nunca. Entonces, no me digáis que me pongo y estéis con la misma manía del votos, porque yo no llevo ni votos aquí, ni votos en la parte de aquí, ni votos en ninguna parte, ¿vale? Pero sí que, como a veces me compro crema para la corrección de lo que son ojeras y demás, y me va mejor, pues todo el tema que es casero. No voy maquillados los ojos, no llevo nada. Hay quien dice, no, es que utilizas filtro. Pues lo siento mucho, pero no estoy utilizando filtro. Lo que pasa es que sí que tengo, que me he tenido que poner, porque además tengo los labios como si hubiera tenido fiebre, y me duelen un poco y tengo algún nafta por dentro. Pero, a pesar de todo, yo no te voy a dar explicaciones. Es como si me diera la gana de ponerme filtro, pues me ponía filtro, porque en mi segundo canal me pongo un filtraco de miedo para hacer mis cosas y mis jodis y demás, ¿no? Y me lo podría colocar. Pero, no voy a dar más explicaciones. Pero, tener una cosa en cuidado. En mi canal está prohibido la palabra votos. Muchas de las personas, y no quiero que con esto se malinterprete, sé de qué canal vienen. Lo sé. Porque sois, a veces, tan ingenuas que seguís a personas y hacéis comentarios en personajes que ya han tenido problemas conmigo hace muchísimo tiempo en este canal. ¿Vale? Y las seguís a ellas. Ni ellas, ni es la persona mejor que yo, ni nada por el estilo. Para mí, quien me ofrece muchísima confianza y de las pocas personas que sigo aquí, de moda, es Achincha Rabiña. Que para mí es una mujer que se lo ha trabajado. Y si no la conocéis, os invito a conocerla. ¿Vale? Así que cuando tengáis una cuestión de decirme, porque la palabra votos está prohibida en mi canal. Igual, el que nombrar a una persona también está prohibido en mi canal. Si no aparece en vuestros comentarios, es que os bloqueo y ya está. Pero, os quiero. Hola, mis queridas amigas y mis queridos amigos. Bueno, sí, aunque veáis aquí unos algodones, dirá, ¿esta qué va a hacer? No soy. Bueno, os voy a traer un remedio, porque sois muchísimas las que me habéis consultado en estos últimos vídeos, que de un remedio para las bolsas. Aparte de que tengo un montón de vídeos en el canal, no quiero hacer el vídeo muy largo y voy a ir al grano. Al grano y hablaros. Primero, las bolsas de los ojos muchas veces son por causas de retención, por algún problema que tú tengas interno, por retención de líquidos o por genética. Entonces, las que son por genética, porque las hayas heredado de tu padre o de tu madre, son difíciles de quitar. Y muchas veces la solución pasa por pasar por el quirófano, cosa que yo no haría, porque no es para tanto. Pero vamos a intentar disimularlas. Bueno, yo os traigo dos recetas. Primero, una realizada con café. Si me decís café instantáneo, no. Café de cafetera. Entonces, aquí tengo un café de cafetera, el que me tomo por la mañana. ¿Qué hago? Corto medios discos, más o menos, y los empapo. Y entonces, si hago el café, mientras me tomo el café de la mañana, lo que hago es que los discos los llevo al congelador. ¿Veis? Estos están congeladitos. Entonces, ¿qué ocurre? Sin que hagan daño, porque tienen que estar fríos, pero cuidado que el congelado también quema. Tú lo aplicas en tu bolsa y verás que la cafeína va desinflamando esta ojera. Una cosa, esto es constante, pero yo te voy a enseñar mi mano. No lo voy a hacer en mi cara porque yo no tengo bolsas. Pero es un remedio súper bueno porque la cafeína desinflama. Igual que también os digo que el gel de café es para combatir lo que es la celulitis, la cafeína es un descongestionante y además lo que hará es reducir tu ojera. Cuando ya esté, ves que está duro, pero cuando ya está frío te lo vas colocando. Yo aquí he preparado cuatro discos para haceros el tutorial, pero otra cosa. Yo tengo aquí, porque yo congelo, lo que hago es que saco el zumo de pepino y lo congelo en la cubitera. Entonces, cuando el zumo de pepino lo congelo en la cubitera, cuando me lo voy a colocar, lo que hago es que lo coloco así o en gasas. Porque el pepino es fenomenal para la ojera, pero os estoy haciendo que yo lo que hice fue, como se dice, yo lo licué y lo tengo congelado. Entonces, lo dejo descongelar un poco y los beneficios del pepino van para las bolsas y ojeras, pero concretamente para bolsas. Te lo dejas igualmente, te lo aplicas con la forma del ojo así y lo dejas hasta que se caliente. Esto es mejor hacerlo después de la ducha. ¿Por qué? Porque los efectos son geniales. Es decir, por la mañana no te va a dejar la piel manchada ni nada por el estilo. Es decir, va a descongestionarte. A partir de ahí ya te puedes poner tus cremas y demás. Entonces, no voy a hacer el vídeo más largo. Os he dado un resultado genial. Mirad, esto luego se coloca cuando tengáis, hayáis tomado vuestro café de la mañana. Mientras tanto, lo metéis al congelador así. Lo dejáis a punto de congelado y os lo ponéis. Espero que os haya servido el truco de hoy, el truco de la Mendruco, en un vídeo súper cortito. Y he ido esta vez al grano, porque es la única manera de hacerlo. Y una cosa, no te olvides que da muy buen resultado hacerse unos leves masajes en la ojera haciendo así. Es decir, desde el lagrimal hacia afuera para, con unos toques así, hay algo fenomenal que te recomiendo, que es el aceite de vitamina E o el aceite de almendras, para también ayudar a desinflamar. Eso hazlo si quieres por la noche. Eso tú misma. Y el ácido hialurónico también te irá muy bien. Pero esto es una forma económica y rápida por la mañana, cuando te tienes que salir a trabajar o a estudiar. Un besito. Quería compartir con vosotras estas capturas de pantalla de vídeos míos antiguos, que como podéis ver, las pestañas son las mismas, mi corte de cara estaba como estoy ahora de delgada, y mis labios eran más finos, pero mi color de pelo, claro, no es lo mismo que grabar con luz natural que con luz artificial. Poco he cambiado. Un besito muy fuerte. Un besito muy fuerte.